Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Suspendió el estaspe acciones como la toma de calles y avenidas programadas para este miércoles, luego de que autoridades estatales les ofrecieran instalar una mesa de negociación. Los 7.800 integrantes de este sindicato habían acordado la movilización para exigir respuesta a sus peticiones. Como es la entrega de uniformes en distintas dependencias, como es el IFE estatal, que ya se programó la entrega en el IFE, Seguridad Pública, Procuraduría General del Estado, Encedro, Zoológico, Sistema Michoacán en la Radio y Televisión. En entrevista, el líder sindical Antonio Ferreira dijo que aparte del pago de algunos pendientes, como el seguro de vida de compañeros fallecidos, se busca negociar el aumento salarial. Destacó que se está a expensas del ofrecimiento del gobierno del Estado y añadió que si no hay avances o seriedad en la mesa de diálogo, se continuarán las acciones y aseguró que si no hay acuerdos nuevamente se movilizarán. Con información de Fátima Miranda Informa, Guasar TV.